Ante esta Corte se ha presentado un recurso de protección por ciertos estudiantes que se vieron impedidos de rendir la prueba de historia, esto dentro del marco de la PSU y que se rendió últimamente durante principios de este mes de enero. El recurso está presentado en contra del Consejo de Rectores de la Universidad de Chilenas, en contra del DEMRE, y se fundamenta en que, en síntesis, a través de la suspensión de esta prueba se han violado ciertos derechos constitucionales de los estudiantes que ellos estiman conculcados, como el derecho a la igualdad ante la ley, entre otros. Esta Corte estuvo por interpuesto el recurso y, en razón de ello, pidió informe a los recurridos que tienen un plazo de ocho días para hacer valer lo que estimen pertinente ante este tribunal. Igualmente, los estudiantes pidieron una orden de no innovar, es decir, que, en forma urgente, se decretaran medidas para asegurar justamente su derecho, que ellos estiman que es un derecho, a dar la prueba de historia en las condiciones antes señaladas. La Corte, conociendo la orden de no innovar, no dio lugar a ella, por cuanto, con los antecedentes proporcionados, teniendo en consideración el contexto, además, en que los hechos se han desarrollado y las medidas adoptadas al efecto por la autoridad administrativa, de todos conocidas y que han salido también a través de los medios de comunicación social, con ello no se daban los requisitos de plausibilidad y de urgencia que la orden de no innovar supone en casos como estos. Por esta razón, entonces, el recurso se tuvo por interpuesto, pero la orden de no innovar fue rechazada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!